Ecopetrol a través del gerente de la refinería de Barranca Bermeja, ingeniero Carlos Guillermo García, ha rechazado la obstrucción a las vías públicas de acceso a la refinería de Barranca Bermeja, que realiza desde ayer un grupo de personas con el respaldo de la Unión Sindical Obrera Uso. Ecopetrol rechaza la obstrucción a las vías públicas de acceso a la refinería de Barranca Bermeja, que realiza desde ayer un grupo de personas con el respaldo de la Unión Sindical Obrera. Estos hechos ponen en riesgo el abastecimiento normal de combustibles, vulneran el derecho al trabajo e impiden la libre movilización de nuestros trabajadores y de las familias que residen en la zona industrial. De acuerdo con el gerente García, la situación pone en riesgo el abastecimiento normal de combustibles de derivados del petróleo, vulnera el derecho al trabajo e impide la libre movilización de los trabajadores y de las familias que residen en las instalaciones de la refinería. Hoy tenemos una carga de 200.000 barriles por día, con entregas normales de acuerdo con la demanda actual y estamos generando empleo para la región y el país. Con el apoyo de nuestros trabajadores, mantenemos la producción de combustibles que requieren los colombianos en la atención de la pandemia del COVID-19. El Ejecutivo ha dicho que la refinación de hidrocarburos en Colombia es una actividad de utilidad pública y constituye un servicio esencial para la atención en salud y el transporte de pasajeros. Su suspensión pone en riesgo derechos fundamentales, ha dicho el Ejecutivo.